Por eso que nos dimos, por eso que compartimos, cada noche nueva de placer, yo nunca había sentido lo que siento contigo, por eso creo en el amor, de todo lo perdonar, creo en que es un movimiento de cadera Charly, movimiento de cadera. La sensualidad que hay en tu boca, de todo lo que te hace seguir en volver, creo en el amor, después de estar contigo, creo que encontré un paraíso y puedes ir, creo en la razón, que soy afortunado, que viviéndome, que seguirás siempre a mi valor, no me dejes nunca con el vuelvo a enloquecer, no dejes de entregar el alma cuando estés conmigo. Creo en el amor